Se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil para concientizar a la sociedad y también profundizar los esfuerzos que se hacen para luchar con esta problemática. Y creo que es muy importante que haya un día, pero debe ser todo el año esta lucha contra el trabajo infantil. Me interesa destacar dos acciones que significan y representan un gran orgullo para Mendoza. La primera es que la provincia de Mendoza se adelantó tres años a una ley nacional de protección del trabajador agrario, donde hay un capítulo específico que establece que debe haber centros de contención para las hijas y los hijos de los trabajadores rurales. Mendoza desde el 2010, la sanción de la ley fue en el 2013, tiene el programa Buena Cosecha, que justamente prevé la contención de los hijos de trabajadores en centros socioeducativos. Aquellos sectores que son más propensos a tener trabajo infantil, como es la agricultura, los hornos de ladrillo y los basurales. Así, por ejemplo, podemos decir que hay un 12% de niños menores de 15 años que están trabajando en la ruralidad y un 15% que están trabajando en los hornos de ladrillo. Para las familias y también para la sociedad, el trabajo infantil implica las mínimas posibilidades de romper el círculo de la pobreza, porque un niño que trabaja es un niño que no puede estudiar, que no se va a socializar, que no va a aprender un deporte, que no va a compartir con otros la infancia y también cierta parte de la pubertad, hasta los 15 años y casi adolescencia. Entonces, esto repercute profundamente porque una sociedad que no puede romper sus círculos de pobreza es una sociedad que tampoco va a crecer en el contexto. Las multas son bastante importantes, son de 10.000 pesos, han quedado un poco de caídas hace bastante, pero hay una ley que tiene media sanción respecto de la posibilidad de aumentarlas. Pero además de multas, sepa la sociedad que hoy es un delito penal, así que también hay cárcel para aquellos que les den trabajo a los niños. Que cualquier ciudadano que pueda detectar trabajo infantil, sea en la calle o sea en un establecimiento, se comunica al 102 y allí tendrá las respuestas, tanto de la Subsecretaría de Trabajo, que atiende todas las denuncias, y como de la DINAF, que atiende las problemáticas en la situación de calle.